Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la máquina de guerra alemana hizo uso de los presos que había en las cárceles y en los campos de concentración. Les fueron conmutadas sus condenas y otorgado el derecho a morir en los regimientos penales. Esta es la historia de un batallón de uno de esos regimientos, el 27 de Pánceres. ¡Rápido, rápido! ¡Corran! El refugio está por ahí. ¡Dense prisa! ¡A la izquierda! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no mudaré! ¡M그� много! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué host garde! Cierre de otro borde. Chicos, si no me equivoco, eso es una bodega. ¡Vamos! ¡Alto! ¡Ayúdeme! ¡No puede entrar, señora! ¡Se va a derrumbar! ¡Mi pequeña está dentro de la bodega! ¡No puede entrar! ¡Márchese! ¡Espera! ¡Espera! ¡Y las herramientas! ¡Rápido! ¡Ya he oído! ¡Y está llorando! ¡Se lo dije! ¡Esto se está derrumbando! ¡Moriremos todos! ¡Quédense si quieren! ¡Yo me largo! ¡Adiós! Creo que ya no lo veo. Un momento. Hagamos palanca. Hermanito, ven. Cuidado. Te espalda. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Date prisa! Dí la niña! ¡Satzi! 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 ¡Malditos soldados! ¡Malditos soldados! ¡Sachi! Oye, Porta, yo creo que esto no es Valhalla. En este infierno solo hay bombas y azufre. Huele peor que en Stalingrado. ¿Así se viste en el frente del este? Depende de la recepción que den los rusos. Yo no me dejaría ver por el coronel. Forma consejos de guerra a quienes no cuidan el uniforme. Reunid los cadáveres para identificarlos. No somos de infantería. No saben ni que estamos aquí. Yo soy el oficial al mando y vosotros enterraréis a esos hombres. Yo no. ¿Tú quién eres, el payaso? No, el conductor. Cabo Joseph Porta. Y no entierro cadáveres. Cabo Porta, yo tengo mis órdenes y usted las suyas. Vamos a cumplirlas para que no vuelvan a mandarnos al frente del este. ¿Estuvo en Rusia? Con la 22 División de Infantería. Registro de bajas. Aquí sobra, nosotros estamos vivos. Bueno, al menos el camarada capital ha estado en Rusia. Creí que veníamos a enseñarles cómo manejar los tanques nuevos. Siempre nos toca el trabajo sucio. Estando en un regimiento penal no esperarán recibir honores, ¿no, caballeros? Si la mierda fuera una medalla, tendríamos más que Hitler. Es jueves, hay sopa de guisantes. Más bien sopa de pus. Vamos, hay que darse prisa. Eran miembros de la guardia de las SS. Y mañana les rendirán honores. Y mañana les rendirán honores. ¿Algún problema? Perdón el atrevimiento, capitán, pero... Tengo entendido que a los enterradores siempre se les da una ración extra de alcohol. Me parece justo. Eran de las SS, ¿eh? Lo eran. ¿Hermanito? ¿Eh? ¿Puedo saber a dónde van? Tranquilo, los enterraremos con el respeto que se merecen. Vamos, adelante. Ahora hacia atrás. Ahora hacia atrás. El Grupo C debe presentarse en el taller para recibir instrucciones sobre la reparación y el mantenimiento de los tanques Tigre-E. Atención, atención. Buenas noticias del frente del este. El 12 Regimiento de Infantería continúa aguantando frente a los rusos de Bechtokta. A ver, ¿cuántas cervezas? ¿Cuatro, cinco, seis? ¡Seis cervezas! ¡Venga, vamos! ¡Cerveza! Y otro vaso de vino que va a pagarme este cerdo maleducado. ¿Una mierda de hombre como tú se atreve a llamarme cerdo? Y maleducado, un cerdo sin modales. Un bocazas y un fanfarrón que tiene que pagarme otro vaso de vino. Venga. ¡Venga! Excusen moi, cerdo. El vino... Y discúlpese. ¡Vamos! 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 No te preocupes, ¿no? Gracias, pero el cabo Alfred Kahl, de la legión extranjera, nunca bebe cerveza. Croateguer, segunda clase. ¿Dónde estás ahora? 27 de Panzers. Regimiento penal. Segunda compañía. Lo sabía. Con nosotros. ¿Por qué te encerraron? Por impureza racial. Por la de mis dos mujeres. Me condenaron a diez años en Gross Rosen. Eres el primer bígamo que conocemos. Polígamo. Soy musulmán. ¿Musulmán? Miller es nuestro experto en religiones. Le condenaron por amar a Dios más que a Hitler. Hola, musulmán. Sven es el tonto del pueblo. Es voluntario. Con dieciséis años. Después de ese té. Pasé un año en el calabozo. Stech es nuestro genio. Fue a la universidad. Doce años por manifestarse con los estudiantes. Lo que tú digas. Viejo. ¿Viejo? Sí, el viejo y yo somos desestabilizadores. ¿Cómo era? Políticos. Políticos. Y este es Bauer. El único criminal convicto. Lo único que hice fue vender un cerdo. Ya. Pero robó un camión del ejército para llevárselo. Y los demás somos... Unos locos en desacuerdo con el partido. No te metas con el hermanito. Lo sacaron de un manicomio. Es un niño... dulce y bien intencionado. No te guardo rencor. Bien. Entonces por esta vez lo olvidaremos. Perdonado y olvidado. En Valhalla hay un club nocturno. Desde luego. Y también hay casino. Es Ben. Dice que hay retretes... en los que suena música al tirar de la cadena. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Se oyen... pedoretas. Ve a ver. ¡Contraseña! El Cabo Porte y el Cabo Stech solicitan al coronel que dé la contraseña. ¡No! Levante los brazos o dispararemos. Esto es absurdo. Uno. Aparte ese fusil, ¿me conocen? No conocemos al coronel mientras no nos dé la contraseña. Dos. Por favor, señor. Por favor, señor. ¡Atención! Cabo Stech y Cabo Porta. Cabo Stech y Cabo Porta. Hemos arrestado al coronel Von Weishagen, señor. Se han vuelto locos. El coronel no supo darnos la contraseña y nos amenazó con su arma. Disparamos según las ordenanzas. Desarmamos al prisionero y lo traemos aquí donde esperamos recibir sus órdenes. Señor. Esto merece ser castigado con un consejo de guerra. ¿Qué piensa hacer al respecto, capitán? Mis hombres han cumplido con su deber, señor. ¿Y usted, sargento? ¿Está de acuerdo con su capitán que es el responsable de todo cuanto ocurra en la guardia? No, coronel. No estoy de acuerdo. Estos son solo dos idiotas del frente ruso. Y como el coronel ha dicho, merecen que se les forme un consejo de guerra. Exacto. Sí. Un consejo de guerra. Sí. Cabo Stetsch. Cabo Portal. Lleven al sargento a las celdas. Reiger. Queda arrestado por cuestionar el reglamento militar. Su consejo de guerra se celebrará mañana. No. No. Izquierda. 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 Paso ligero. Izquierda, derecha, izquierda. Raúna las pruebas, capitán. Sí, señor. Un buen oficial será leal a sus compañeros si espera aquí el mismo trato. ¿No cree, capitán? Sí, señor. Le felicito. Y le doy mi enhorabuena por su traslado al 27 Regimiento Penal de Panzers. Señor. Ya ha oído. Desde ahora, será el oficial al mando de los criminales de la segunda compañía. Puede que recompensen su lealtad disparándole por la espalda. La mesa está reservada para traidores indeseables y criminales. ¿Tú qué eres? Soy un recluta, señor. Soldado Frederick. Asignado a la segunda compañía. ¿Un crío como tú? ¿Cumpliste condena? Seis meses he entorgado. ¿Por qué? Follé con mi hermanastra. Siéntate, pecas. Atención, atención. El Führer acaba de condecorar a los valientes de Bechtovka con la cruz alemana de oro por haber resistido más de cien días a las hordas marxistas del Frente del Este. Armados de valor, siguen luchando por el Führer en tierras lejanas hasta el último Fren y el último... Buen apetit, señores. Misma Laura Mala Regimi. ¿Qué es esta basura? Hermanito le encanta. Sopa de pus. Le gusta, ¿eh? Pues le daré más. Si le añadimos cierta cantidad de condimento, seguro que será del gusto de hermanito. No hay más sopa. ¿Y esto? Es que te hemos guardado un poco. Si no te lo hubiera quitado a ti. Está buena. Muy buena, sí. Está buena. Muy buena, sí. Traigo noticias. Creo que nos largamos. ¿Y perdernos esta comida? Han decidido volver a enviarnos al glorioso Frente del Este. Mierda. Yo creía que íbamos a formar, jovencitos. Lo que pasa es que ahora hay que formarles sobre la marcha. Somos unas niñeras. Echaré de menos a la Brigada Penal. A este montón de cerdos, canallas, asesinos, presidiarios, disidentes y... ...venallas, extranjeras y además escoria de nuestras prisiones. ¿Creen que echaré de menos... ...los heces del universo? ¡No, señor! Cierto. Tienen razón. Porque iré con ustedes... ...como oficial jefe... ...de la 27 Unidad Panzer de Apoyo. Y les diré algo. En el frente con mi regimiento. El sacrificio de sus insignificantes vidas significará gloria para el Führer... ...y la cruz de hierro para mí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha sido? Muy bien. Se quedarán aquí sin comida y sin agua hasta que alguien confiese. ¡Silencio! 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 Los rusos han roto nuestras líneas y nos empujan. No me digas. Ya ni siquiera sé quién va ganando o perdiendo la guerra. En Stalingrado sí sabríamos quién va perdiendo. ¿Se ve algo? No. Eso suena a tanque ruso. Ha puesto el bigote de Adolfo a que son los T-34. Mierda, son los T-34. ¡En marcha! ¡Vamos, Pecas, date prisa! ¡Vamos, vamos, rápido! Pecas, si quieres llegar a los 18, ¡corre! Creo que no nos han visto todavía. ¿Por qué no les atacamos por la izquierda de aquella colina? Les daremos una sorpresa. Sí, señor. Dispararemos a blancos claros. ¡Oye, ten más cuidado, idiota! Ah, vaya. Tengo a los rusos delante y a este bobo detrás. Berta 2, aquí Berta 1. Aquí Berta 2. Bien, Berta 2, subiremos por la colina para atacar por detrás. No veo nada, Berta 1, pero sigo, cambio. Entendido. Seguidnos, cambio. ¡Mierda! Una con cabeza perforadora. ¡Listo! ¡23 grados a la izquierda! ¡Listo! ¡1950! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Se escapa uno! ¡Maldita sea! ¡Vamos, cargad! ¡Vengas! ¡Le seguiremos, Berta 2! ¡Di nuestro plan! ¡Está justo enfrente! ¡Lo tengo! ¡Alto el fuego! ¡Daremos un rodeo por izquierda! ¡Ya voy! Ahí está. ¡De frente alcance 80! ¡Fuego! ¡Viva la acción! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que acabar con todos ellos! Bravo, Berta Uno. Vamos a ver qué es ese polvo que hay en la autonada. Ahí está. Alcance, 200 metros. Debemos ponerlos detrás. ¡Veintitrés grados! ¡Rápido! ¡Los han visto! ¡No, Berta Uno! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demasiado polvo! ¡Alto, alto! ¡No se puede ver nada! ¡Los vas a poner a tiro! ¡Ahí está! ¡Los tenemos! ¡Fuego! ¿Qué pasa? Es un K-W-2. ¡Se acabó! ¡No se mueve! Localiza el fogonazo Antes de que nos encuentren No veo nada ¡Han cazado al 5-24! ¡Stence ha salido! ¡Power también! ¡Rápido! ¡No se mueve nada! ¡No se mueve nada! ¡No se mueve nada! Y ahora Miller ¡Ahí están! ¡70 grados a la izquierda! ¡Mierda! ¡Están justo en frente! ¡Vamos! ¡Carga el cañón! ¡Cabe prisa que nos van a freír! ¡Listo! ¡Juego! Esto empieza a complicarse ¡Mierda! ¡Maldito crío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Han metido una carga normal en vez de una percoradora! ¡Hazlo tú! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Cargado! ¡Apunte! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Muy bien! Hay otro a la izquierda ¿Dónde? ¡Maldito! ¡Nos han dado! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos rápido! ¡Fuera, marxita sea! ¡Dá prisa! ¡No es todo! ¡No es todo! ¡No, no, 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 no! ¡Las quémalos de aquí! ¡Venga! ¡Venga! Venga, bonito. Ven por aquí. ¡Fuego! ¡Habéis fallado por más de 50 metros! ¡Fuego! ¿Listos? ¡Fuego! ¡Descargad! ¡Maldita sea! ¡Descargadlo! ¡Descargadlo! ¡ 1978, droga! ¡Descargadlo! ¡Descargadlo! ¡Gracias! ¡EScargadlo! ¡No disparéis! ¡Somos nosotros! ¿Será posible? ¡Ya podéis dar gracias a que estamos vivos! ¡Pecas! Enséñale a Bauer la foto de tu hermana. Hermana Estre. ¡Bueno, se acabó! Volvamos a nuestras líneas antes de que nos vean. Tranquilo, no te enfades. ¡Porta! ¡Vigila! ¡Pecas! Coge el arma. No vuelvas a dejártela, Smyther, por ahí. ¡Vámonos! No vuelvo a enfrentar. ¡Passos! ¡Pecas! ¡unguido, valla! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Fágú! 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 ¡HOW! ¡С舊! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! Venga, vosotros. Seguid. ¡Vamos! ¡Alto el fuego, maldita sea! ¡Somos del 27 de Panthers! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Venid, venid! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Rápido, corred! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy sacando 50, ¿eh? Bueno, señores, apuesten. La apuesta mínima son 10 míseros marcos. No se hacen préstamos. Algún idiota como Pecas ha saltado por los aires antes de pagar. Oye, él no te debía nada. Sí, porque no llego a jugar. ¡Eh, Stage! ¿Aún quieres comprarte ese Super Mercedes? No. Ahora prefiero el Alfa Romeo. ¡Y una mierda! ¡Ese es el mío! ¿Qué? Todo será posible en Valhalla. Ah, 15-5. Cerca. Sigamos. Ok. ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Alto al fuego! ¡No disparéis! ¿Te decides? Una jota para Bauer. ¿Listos? ¡Mierda! Lo siento. La próxima habrá más suerte. A ver, ¿quién será el próximo? Yo no. Zelfín justifica los medios, ¿eh? Si eres tan rojo, ¿por qué te gusta el dinero? No es ninguna contradicción. Esto para vosotros. ¿De verdad eres comunista? Algún día te lo explicaré. Es tan marxista como yo. Espera. Nosotros luchamos contra los comunistas, ¿no? No. Estamos invadiendo Rusia. Entonces, ¿cuándo matamos rusos? Matamos a tus camaradas. ¿Y qué harías? ¿Explicárselo? Dirías... Oye, ruso, perdona. Yo odio a los nazis y a los cabrones de las SS, pero te tengo que matar antes de que me mates tú a mí. ¡Eh! ¡Tú eres un hijo de puta! ¡Maldito tramposo! ¡Hay dos ases de picas! ¿Quieres que te haga un agujero? ¡Vamos, suéltale! ¡Basta! Prismáticos. Es ella. Venga, que nos lo perdemos. ¡Vamos, vamos! Camaradas alemanes, venid con vuestros amigos rusos. Os prometo, habitaciones, camas blancas y chicas guapas como yo. Os voy a mostrar la vida abacible que llevan nuestros compañeros en una de nuestras prisiones más lujosas. Mientras vosotros sufrís el dolor de la guerra en el frente de... Lo que me duele es la entrepierna. Venga, deja mirar a los demás. Irma os va a enseñar una típica velada que vosotros podríais estar pasando en una de nuestras acogedoras prisiones rusas. Igual que el soldado Freiburg. Cenas deliciosas con cochinillo asado o pato al horno con lombarda. O el plato favorito del soldado Freiburg, Hasenfezer. Yo solo quiero comer una cosa. Todo regado con champán. O con una buena cerveza alemana. ¡Que no veo nada! Estáos quietos, vamos. Subamos a ver a un soldado Freiburg. Sí, subamos. Sí. Acily.. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! No luchéis para los cerdos nazis, que viven en vuestras tiendas y duermen con vuestras mujeres. Venid conmigo. Ya no, me he corrido. ¡Menos Don Peine! Amigos, este señor me ha dado una información que os puede interesar. Hay un burdel muy cerca de Petruski. ¿Sí? Sí, sí. ¿Una casa de putas? ¿Cómo son? ¿Seguro? Inspeccionado por los médicos, chicas de primera clase, alemanas y francesas. ¿Francesas? Ese objetivo militar sí que merece la pena. No es que me interese el sadomasoquismo, pero sé que sí. Tal vez tengan alguna vaca para Bauer. Ah, hola. Madame, buenas noches. Es un placer conocerles. Creo que no habíamos tenido el honor de atender antes a ninguno de ustedes, caballeros. Acabamos de llegar del frente. ¿Y las putas? Por favor, controle su lenguaje. En este establecimiento deseamos que los clientes se comporten en todo momento como caballeros. Así será. Síguenme. Síguenme. Monsieur, hola. ¿Qué tal? Me llamo Joseph. Helga. Esta es, Cristina. Cristina, mucho gusto. Son sal y pimienta. Espero que no sepas nada de Nietzsche. No, nunca he estado aquí. Síguenme. ¿Qué pasa, no te gusta? No, me da igual. Los de la prisión me hicieron un tratamiento. Vamos, divertíos. Padre. Sí, monsieur. Oh, sí. Bueno, no. Quizás. ¡Hala, Padre! Atención, atención, oficiales del Tercer Reich. El Führer felicita a los héroes de Bechtopka por resistir el feroz ataque ruso en el frente del este. El Führer ha dedicado un monumento a los héroes de Bechtopka. Han sido todo un ejemplo para el ejército alemán y para el pueblo germánico. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Espere. Oh, qué fuerte eres. Tengo algo muy especial para ti, cariño. Solo para los hombres como tú, algo especial. Quiero una mujer ya. ¡Eh! Esa es una fiesta particular. ¡Suéltame, animal! ¡Suéltame! Pero será salvaje. Esta es una casa respetable. Todos somos soldados del Tercer Reich. Que cumplimos con nuestro deber para con el Führer. Que se ocupe la pena. ¿Por qué rezas? Los alemanes pensáis que el amor es un pecado. Rezo por una erección. Rezaré contigo. ¡Oh, Dios! ¡Arriba! ¡Arriba! Tu documentación. Tu documentación. ¡Arriba! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Acabamos, pervertidos! Menudos casanovas estáis hechos. Tres horas de diversión y acabáis panza arriba. ¡Atención! Una pocilga. ¿Cómo no? Han estado combatiendo todo el día. Sí, eso me han dicho. Deme la maqueta. ¡Descansen! Señores. Un tren procedente de los campos petrolíferos repostará aquí. Dankov. Los servicios de inteligencia dicen que parará a las 9.25 del martes. La parada no está programada. Y la estación estará desguarnecida. Perdón. Dos hombres, quizá tres. Quiero que se fijen en esta maqueta. Volaremos ese tren. Tienen cuatro días. Disculpe, señor, pero Dankov está a 160 kilómetros tras el enemigo. Sería un suicidio a cero de día. ¿Ah, sí? Informaré al Estado Mayor. Estoy seguro de que los rusos no tendrán inconveniente en ajustar sus horarios a nuestro gusto. ¿Por qué no va a un escuadrón de estucas? No. Las vías pasan demasiado cerca de las montañas. Por aire no se puede. Habrá que ir a pie. Y robaremos lo que haga falta en Oserqui. Silencio, porta. Me gusta, me gusta. Muchas, muchas, muchas explosiones. Nunca he visto tantas explosiones. Muchas, muchas. ¿Ya tiene un voluntario? ¡Ja! Muchas. Capitán, dígale a ese oso bailarín que se siente. Yo en su lugar no llevaría a ese loco, capitán. No será útil, sabe mucho de explosivos. Bien. Salimos dentro de seis horas. Descansen. ¿Por qué no nos matan aquí mismo? Puede que esto lo entiendan mejor. Si consiguen inutilizar esas vías, no volverán nunca al frente del este. Y tendrán un permiso. ¿Nos da su palabra, coronel? Se lo garantizo. Merci beaucoup, coronel. Pero es muy fácil prometerlo sabiendo que vamos a morir. No, nada de eso. Volveremos vivos. Y seremos felices. En Valhalla. ¿Qué niño ha dibujado esto? Pronto. Se presenta el sargento Siegfried, señor. Sí, el sargento Siegfried, de inteligencia. Preséntese al sargento Bayer. Está al mando de la compañía. Descansen, soldados. Capitán. Me enorgullece estar con ustedes. Aunque lleven el uniforme penal, sé que son los más experimentados del frente del Este. No, no, no. Esta vez se han propuesto matarnos. No hay elección. Si el coronel no nos fusila, lo harán los rusos. Disfrutemos de la vida. ¿Qué otra cosa nos queda? Porta. ¿Llevará ese sombrero hasta que termine la guerra? ¿Qué le pasa, capitán? ¿No creen la suerte? ¡Al suelo! Adelante. Sigamos. Adelante. Adelante. ¿Quién está a crecer? ¿Quién está a crecer? ¡Azúcar! ¿Fombar? No esperaremos. Viva el servicio de inteligencia. No perdamos tiempo. Viva el servicio de inteligencia. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Eso les tendrá ocupados. Y Siegfried murió como un héroe. Por sufrir. Sabía que era un gran tipo. Salgamos de aquí. ¡Maldito perro! ¡Está quieto! ¡Lleva una mina atada! ¡La lleva en la espalda! Los rusos los entrenan para cargarse los tanques. Tranquilo. Seguido os alcanzaré. ¡Puede explotar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sigáis! ¡Que sigáis! ¿Y el perro? El pobre salió corriendo en cuanto le quité la mina. Es nuestro. Claro. Estos rusos no saben pintar. Aún se ve la cruz. Esos rusos me han robado el tanque. Haremos lo mismo. Toma. Es de fósforo. No dañar alta. Toma. Es de fósforo. No dañar. No. No dañarse. No dañarse. ¡Viva la muerte! ¡Hermenito! ¡Los explosivos! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Con cuidado! ¡Por el amor de Dios! ¡Será posible! Porta, deshazte de ese chucho. ¡No! No veo nada con esta niebla. Os hemos perdido. Yo creo que estamos a unos 90 kilómetros al sur de Tanco. ¿Qué hacemos ahora? La niebla nos protegerá. Parece sopa. ¿Sopa? Señores, les ofrezco un poco de vodka, delicioso caviar ruso y después un buen sueño. Bueno, saldremos en cuanto se levante la niebla. Sven. Haz la primera guardia. Debió firmarla. ¿El qué? La promesa del coronel. Que debió firmarla. Ya es tarde. ¿Por qué? ¿Qué estás leyendo? Vaya, pero si es una carta de Lisa. ¿Qué ha recibido carta de Lisa y no nos lo has dicho? Pero, pero, ya está bien. Es mi mujer, ¿no? Eso no está bien. Nadie ha recibido ninguna carta. ¿Michi sigue teniendo el mismo novio? Vale, sí. Qué cabrón, muy romántico. ¡Cállate! Oye, ¿y qué es lo que comen? Estofado de cerdo y patatas fritas. ¡Maldita sea! Alguien tiene que seguir de guardia. Tomad. Leedla vosotros. ¡Mierda! Todo el puto ejército ruso está ahí fuera. ¿Cómo? Nos están pidiendo cigarrillos. ¿Creen que somos rusos? ¡Mierda! 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 No sabíais que hablaba ruso, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre darle cigarrillos alemanes? No lo dará en alemán. Tú sabes ruso, que se aparten del tanque. Se habla ruso, pero no soy ruso. ¡Es una orden! ¿Cómo se llama el perro? Pues díselo. Es que no lo sé. ¡Invéntate algo! ¡Stalin! ¡Diles que se llama Stalinskaya! ¡Vamos! ¡Stalinskaya! ¿Zo yo que es un perro Stalinskaya? ¡Stalinskaya! ¡Stalinskaya! ¡Por nuestro famoso, al pueblo, al marrón de Stalinskaya! ¡Suscríbete al perro! ¡Suscríbete al perro! ¡Ey, no te voy a ir! ¡Rencajé, abrón! ¿Quién es que ven? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete! 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 ¡Todos fuera! ¡Coged al equipo! ¡Venga! ¡Dame! ¡Saca todos los explosivos! ¡Deprisa! ¿No puedes hacer que se calle ese chucho? ¡Suscríbete! ¡Hay minas! Por eso ladraba. No sabemos hasta dónde puede estar minado. Pues vámonos. Dejemos el tanque. Habrá que seguir las huellas de las cadenas. Despacio y con mucho cuidado. ¡Suscríbete! ¡Marcha atrás! ¡No llegaremos a Dankov! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Son alemanes! Sí. ¿Quiénes sois? Del 27 de Panthers. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Por el Pantano. Es imposible. ¿Ah, sí? ¿Y vosotros qué? Somos los héroes... ...de Veptovka. Los héroes de Veptovka. ¡Rusos! No, no disparéis. No estamos locos. No nos matemos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Valentina! ¡Vale! ¡Vale! ! ¡Vale! 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 Así debería ser la carne. ¿Por qué Tardaporta? Estáis completamente locos si pensáis volver a la guerra. ¿A dónde vais que tenéis tanta prisa? A Valhalla. Los rusos no saben jugar a las cartas. Hermanito, te regalo una auténtica gorra rusa. ¿Y para ti, amigo mío? Salimos dentro de 15 minutos y casi no llegas a tiempo. ¿Y qué? ¿Pero qué demonios te pasa? ¡Mira a estos! ¿Es que te has propuesto ganar la guerra? ¡Maldito nací de mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! Si te quieres quedar, hazlo. No fusilarán a tu familia. ¡Nos vamos, Aranko! ¿Me dejáis aquí? El camarada Porta se debe al futuro de nuestra sociedad comunista. Te quiero. Pero si me quedo, me moriré antes que ellos. Maldita sea, ¡porta! Yo veo cinco. Maldita sea, ¡porta! Maldita sea, ¡porta! ¡Maldita sea, ¡porta! Maldita sea, ¡porta! Maldita sea, ¡porta! Maldita sea, ¡porta! ¡porta! ¡Casi me matas! ¿Crees que yo haría una cosa así? A ver, mecha, felón, detonador, alicates... ¡Idiota, has perdido los alicates. ¡Mierda! Contesta. 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 No importa, lo haré con los dientes. Y te volarás. Y te volarás la cabeza. Y te volarás la cabeza. Lo haré con los dientes. 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 ¿Quién es, Alexey? Markelo en el teléfono no trabaja. ¡Malchito! ¡Posmátrite, que está sucediendo! La grande arriba y la pequeña abajo. La pequeña arriba y la grande abajo. La pequeña... ¡Malchito! ¡Ey, товарищ! ¿Что происходит там? Oh, look, bird. Uh, look, bird... ¡Sí! ¿Ya? Sí, 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 ya está. Entonces, conectala ya. ¿Venga? No, esta no está bien puesta. Quítalo y enciende la mecha. ¡No! ¡Es mi explosión! ¿Qué haces? Váganos. ¡Venga! ¡Váganos! ¡Qué mierda de tren! Sí, pero lleva gasolina para reventar. ¡Váganos! ¡Váganos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mirenlo! Vamos a poner otra. ¡Vamos! ¡Miren! 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 ¡Ya! ¡Miren! ¡Miren! ¡No entiende! ¡Con una granada! ¡Venga! ¡Pero date prisa! ¡Suelta! 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 ¡Bauer! ¡Miller! ¡Sigfried! ¡Otro calibre! ¡Pecas! ¡El capitán! ¡Sigfried! ¡No! ¡Tampoco! ¡No! ¡No sabemos si Barring y Pekas vendrán con nosotros! ¡Así ha más sitio! ¡En Valhalla! ¡¿Pero y si perdemos la guerra? Si perdemos la guerra, ganamos. ¿No? Sí. Claro. No acabo de entenderlo. ¿Qué es esto? ¿Así se visten para recibir la cruz de hierro? No es más que un trozo de chatarra. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho usted? Póngase en pie cuando habla con un superior. Póngase firmes. El coronel von Weisshagen no tolerará este comportamiento. El general von Grafwolf también estará presente para ascender al coronel y otorgarle la cruz de hierro. Yo les aconsejo que... Está. Ahí viene el general. No era de acuerdo. Pues así. ¿Qué ha dicho usted? El abuelo el eficiente. Forme a sus hombres, sargento. Segundo pelotón, a formar. Segundo pelotón formado, señor. Las medallas sí son importantes, ¿verdad, sargento? Segundo pelotón, pista al frente. Vista a la izquierda. Vista a la izquierda. Bien. Hoy es día de honores para usted, coronel. Le he traído un poco de ese licor que tanto le gustaba a su padre, ¿lo recuerda? No sé si agradecerle más el licor que la medalla, señor. Disculpe. Disculpe. Descansen. Descansen. ¡Descansen! Vaya. Parece que esta agradable excursión les ha convertido en soldados. Y puede que hasta en hombres. ¡Sí, señor! ¿Puedo hablar, señor? Puede hablar. El segundo pelotón quiere felicitarle por su ascenso y su condecoración y darle la bienvenida a nuestro capitán, señor. Gracias. Y creo que tendrán tiempo para felicitar a su capitán después de la ceremonia. Gracias, señor. Permiso para hablar, señor. Hable. Debemos entender que el coronel va a cumplir con su promesa, señor. No conoce a su coronel. ¿Creen ustedes que yo olvidaría una promesa tan importante para con los hombres del 27 Regimiento Penal de Panzers? ¡No, señor! Todos pasarán dos semanas de prácticas de demolición. Tengo grandes planes para el próximo invierno en el frente del este. ¡Atención! Enhorabuena, capitán. ¡Presenten armas! ¡Atención! ¿Son estos los presos a los que quiere usted condecorar? Claro que no, señor. Disculpeme. Creí que habrían aprendido la lección. Que llevan la cabeza como se atreve. Y supongo que este... Este... Soltado... Va uniformado como manda el reglamento. No, señor. Es un gorro ruso, señor. Von Weishagen. A este hombre. Y a este... Consejo de guerra. Perdón, coronel. ¡Cierre la boca! Y no hable hasta que le pregunte. Sí, señor. Y el resto de estas... Ratas... Irá al frente del este... Para siempre. Y ese sargento... Es un robo. Doble. ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Fuerzo a tierra! ¡Sparen los cañones! ¡Vamos a las armas! ¿Qué hacen ahí? ¡Abran fuego! ¡Ordan al ataque! ¿Qué hacen ahí, fiados? ¡Cobardos! Cierre. Irá y bail Cierre. Y el rey ¡Jerre! ¡Su señor! Y el piloto. ¡Piloto! ¿Dónde está el piloto? ¡Piloto! ¡Piloto! Típico. ¡Fuero! ¡Fuero! Fuero ¡Fuero! ¡Fuero!